Aquí estamos amigos, gran momento de estreno, es la verdad que me pone muy contento de recibir a una banda que al canal hace 20 años que está, canal de la música, líder absoluto en todo el país, Out of the World, también, y bueno, se smitten aquí en nuestros estudios con disco nuevo, disco número 9, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí está, bienvenido, bienvenido. Ayer se estaba hablando de eso, no sé si era cierto, ¿no? No importa. Patrick es el que... Es el Lambert Night, el Lambert Blanco. Bien, pero bueno. Alguien lo dijo, así que confiamos en esa persona. Bueno, bienvenidos aquí a Semarol, la verdad un gusto de verlos. Sí, nos vemos por el otro lado, sí. Sí, pero hemos cubierto un gran momento de los que meten y ahora estamos en otro gran momento también, por supuesto que es el lanzamiento de este disco de Number 9, ¿no? Porque Number 9 no de los Beatles. Number 9. Claro, el Lambert Blanco, ese. El flashero, se habrá desflasheado con eso también en su momento. Qué discaso. La diferencia entre vivir y respirar con un globo, un globo se lo vi yo. Es un globo. Sí, aquí lo tenemos el globo disco, me encanta. Me encanta, nos permite una banda también muy calzonera. Calzonazón, disco no. Guitarrera y calzonera, sí. Un disco bien power. Sí. Por ahí veníamos del disco anterior, Puente. Fue un disco más experimental para nosotros. Y ahora nos juntamos de vuelta a grabar, ahora digo, hace un par de años ya que nos juntábamos y lo empezamos a hacer. La verdad que salió un disco bien power y que tiene su impronta rockera y con raíces de la banda. Así que estamos contentos y el sábado, bueno, lo tocamos por primera vez en vivo. Así que estamos muy ansiosos. Volvimos un toque a lo simple, pero agarrando algunos rendimentos de los que fuimos aprendiendo de los discos anteriores también. De los 20, 21 años de carrera, ¿no? ¿Ya? Sí, 21 años. ¿Cómo pasa? Desde el primer show. Nuestro primer show fue el 10 de junio de 95. El Colo fue hace ya como... 14. 14, más o menos. ¿14 años? Desde el 2003. No, bueno, es al Colo, claro. Principio del 2003. Es muy loco esto. Vos decís, claro, el Colo es uno de los últimos que tuvo la banda. Ah, bueno, pero es el nuevo. No importa. Pero hace 14. Va a ser 14. Está pagando eso. Ya como que te digan eso, como que decían, me está cargando. Bueno, pero cuestión que los emiten siempre una banda así a base de canciones, también como un poco Patri de guitarrera. Pero son una de las bandas también que en el universo musical, quizás un poco más power, que con los tipitos también tienen como esa cosa cancionera. Distintiva, distintiva, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros venimos de un palo como más alternativo. Sí, obviamente, más del punk rock y demás. Claro, nacemos de esa edad. Por eso te digo, más podre. Igual estuvo bueno con los tipitos del disco anterior porque también nos dio a conocer por ese público que por ahí no nos tenía. Claro. La canción, ¿no? Estoy hablando de la canción, del formato canción. Totalmente. Sí, más power. Pero lo que era la movida alternativa, punk, nosotros habíamos desarrollado una carrera. Lo que era el rock nacional como que nos faltaba un poco. Te estoy haciendo una pregunta. Cambiéndote. ¿Qué onda? Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio. Estamos dinámicos. Ahí va. No, te decía que en la movida punk rock alternativa que veníamos tocando, teníamos un nombre ya, pero nos faltaba también más al rock nacional. La masividad. Por ahí, claro, hacernos conocidos, no sé si masivos porque no somos una banda masiva. Sí, pero en el sentido popular están esas cosas. Tenemos algunas canciones que por ahí, de hecho, hay gente que no sabe, cuando escuchan una canción, esa canción es nuestra. ¿Cómo? ¿De verdad? Ah, yo la recantaba, esta canción la recantaba. Ah, viste, igual. Como que le pijemos en el nombre. El nombre, igual, Smithen es el peor nombre del universo. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué le pijas? Porque evidentemente el nombre no funciona en su momento. El tema fue así, teníamos que tocar, teníamos que tocar, teníamos una fecha, la primera fecha, de hecho, y no teníamos nombre. Entonces, estábamos dando vuelta y no encontrábamos un nombre que nos guste. Y en esa época estábamos muy influenciados por ahí, por Nirvana, por bandas de afuera, Green Day, que nos gustaban mucho. Y necesitamos un nombre y agarramos, o sea, estaba la palabra que decíamos, quería, Smithen quiere decir, obsesionado por algo, locamente enamorado de algo. Y bueno, nos gustó y dijimos, bueno, pues bueno, eso y cualquier cosa vemos y después lo cambiamos. Era para ese show, nada más. Está pero pasaron 21 años. Era para ese show, hasta que una vez el gordo Nagy nos pone los primeros temas en la Rock and Pop a la noche y nos empieza a presentar como Smithen. Smithen, Smithen. A mí me gusta. Bueno, un saludo a Nagy, un genio. Yo lo hago, un saludo a Ale. Obviamente que ahora le tenemos los cariños. Me gusta esto que tenés. Yo quiero aclarar una cosa porque después, viste, cuando subes la nota a YouTube, esto es siempre lo mismo, amigos. Yo le digo a vos que vas a ver esta nota a YouTube en un futuro coming soon, después ves la nota y dices, mirá, Carucha puso los tipitos de Smithen. Yo me refería al cancionero popular porque todo, viste, detrás de la copia, puso en todo, re capo, te ponen, pues venís, vas a sentarte acá y hacés la nota, vos tú. Otra cosa que demuestra también es que es una banda que se formó de amigos del barrio, nada de marketing planeado. Nada, empezamos a hallar que se fue dando y fue creciendo naturalmente, digamos. Exacto. Y después, bueno, haber recorrido todos estos 20 años, además con grandes canciones, eso que vos me contabas, que te pasaba con alguien. Este tema es tú, lo cantabas vos, esto es bueno. Y así hemos pasado por esos festivales tremendos como el Parque Avellaneda, ahí donde muchas de las bandas que hoy están liderando la cena, al caso de los Smithen, Masacre, bueno, muchas bandas más también. Vos hacés quilombo con nativo ahí. Con nativo. ¿Sabés qué? Hablando nativo, esto no es autobombo, todo aprovecho, bueno, también, tuviste el músico, pero cada vez que tiró algo de nativo, que vuelva nativo, tú viste que la gente lo va a volar. Es la onda, ¿no? Los regresos. Ahí vamos a volar con él. ¿Por qué no? Ahí es el momento. Con Robert y Chesky, lo pasas, hay que meterse en ese fluido metálico, entrar ahí, es como un baño así. Nunca lo descartes, Carlos. No, no, sin duda, siempre está la vuelta, aparte, me gustó también en un punto porque la banda, o sea, la mejor de la sonda, yo tomé otro camino. ¿Tocaban en todos lados? Sí, tomé otro camino, Gustavo también y se disolvió el grupo, con respeto y cariño, listo, no es que hubo parte dos, parte tres, así, no es Shorty, Shorty no, Shorty, la banda, la historia de Shorty, ¿la conocen esa? Shorty, no la tengo esa. Es la lista de Shorty con el cantante este asiático, una banda clásica también de los 70 de Estados Unidos que incorporó un cantante asiático, asiático, ¿no? Sí, 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 lo tengo como idea. ¿Es actual? Es Tailandia. No, Shorty, ¿cuál es el tiempo tiene Shorty, la banda Shorty? Sexty-pico, no importa. Es como Spinal Tap. Sí, era el músico que cantaba, claro. Había un nene que cantaba, se llamaba Shorty. No, Shorty era así un ruedecito, no, no, eso no. Me acuerdo. Me acuerdo, que cantaba Kiki, algo de Soy Bebé. De acuerdo. Es verdad. Bueno, mirá como se abren las pestañas todo, ¿eh? Y bueno, amigos, es así. Esto queda en el recuerdo, fíjate, esto hablamos de YouTube, todo, ¿verdad? Después queda un futuro, así, 20 años más, 30, nos vamos a ver todos aditos. Seguramente. Haciendo música todavía. Bien, ¿cómo fue un poco encarar el disco este? No, imagino que con mucha alegría, obviamente, pero también un poco, hacía bastante que nos sacaba un disco, ¿no? Cinco años. Cinco años. Hace bastante, pero bueno, estuvo bueno el proceso porque la verdad que nos tomamos nuestro tiempo, nos dimos un poco de espacio, de aire, y nos juntamos y empezamos a hacerlo. Hicimos muchas canciones y salieron, salió, fue para el lado power. Entonces, fue natural, ¿no? Ir para ese lado también. Salió natural y divertido, fue muy divertido. Recuerdo, no recuerdo, no recuerdo haber tenido ensayos tan divertidos. Está bueno, eso es lindo. Porque está bueno, totalmente. Y la gente nos extrañaba un poquito, ¿no? Entonces, yo vi Smith en grandes momentos. Nosotros nunca paramos de tocar, siempre estábamos, lo que pasa es que... Había que sacar un disco, ¿viste? Como para mover un poco el fuego. El disco es como que te hace renacer. Claro. Notamos eso últimamente. Hacía estuvimos en otro canal. La gente, ¿viste? Porque es como que te ve la tele y, hola, volvieron. Pero nunca nos fuimos. Si volvemos a precisos, sí. Bueno, pero son algunos tópicos que tienen que estar. Lo cierto es que por ahí no tocamos mucho en Capital, hicimos más giras, fuimos a México, a Chile. Estamos apuntando afuera también. Ahí también está bueno. En Chile está muy bien, ¿no? La banda está como haciendo mucho... Siempre tenemos muy buena onda ahí. Hace ya Chile 15 años. Bueno, acá le mando un saludo a la gente de Chile, que nos ve también Chile para hoy. Un abrazo grande, besos. Y México... México es muy buena onda, pero también. Sí. México vamos a ir. Vamos a presentar a Chile y a México el disco nuevo. Bien. Veo mucho también que son conscientes de que mucha gente también, es como un poco lo que decía Patrick, que este disco, y todos lo sabemos, obvio, te rejuvenece, te da como un, así, un refresh al público. Claro, es como un, así, un gelati. Es lobo eso, ¿eh? Claro, te tiene un refresh y también hay muchos chicos que, como lo que pasó, te contaste antes, que los van a ver por primera vez este sábado en la tarde. En la tienda, eso pasa. Sí, seguro. Es buenísimo, sí. Eso me encanta. Aparte, por ejemplo, hoy alguien nos posteaba en el Facebook, que ayer nos había conocido en el programa, era de Salta. Y estaba emocionadísima con la banda. Qué bueno. Esto, y cómo, ustedes, cómo lo, eso es un flash. Es un flash. Está buenísimo, está buenísimo. Cuando pasa eso, te genera, te genera una sensación linda. O sea, estos 20 años nos fueron al pedo. No, 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 totalmente. Todavía nos puede conocer a más gente. Totalmente. Y seguir y todo lo que venís haciendo, al final, por más que, nada, está bueno. Está bueno que se sume público, se va renovando y cada vez hace más grande. Haciendo la música que nos gusta a nosotros, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es lo que queremos que para nosotros, lo que es nuestro rock para nosotros. Muy bien. Bueno, entonces lo que va a estar muy bueno, seguramente, va a ser este sábado. Hay que estar, hay que romper todo con Smith en este, no sé si decir regreso, pero el disco nuevo que hizo. Sí, el disco nuevo. El disco nuevo. El disco nuevo. El regreso capital. El regreso capital en la trastienda, tocando ahí este, la diferencia y entrevivir y respirar lo van a poder seguramente. Escúchenlo, les va a gustar. Con la entrada, ¿no? Viene con la entrada, ¿no? Viene con la entrada. Acá en la anticipada. Se lo van en la puerta. Y después, bueno, se viene otra gira porque siguen tocando por el país. Y después, sí, venimos tocando, ya fuimos a Córdoba, estuvimos hace dos semanas en Río Cuarto y en Córdoba capital. Y, bueno, después hay una gira. Estamos creciendo también con una banda muy amiga. Vamos a salir a tocar el disco nuevo por todos. Bueno, gracias por haber pasado por aquí, amigos. Tengo ahí el Dime City. Gracias a vos, Carucha. Y lo mejor, siempre un gusto recibirlos y todo un blamer que, bueno, todo un manto ahí de rock and roll, punk rock, los smitten ahí en la trastienda este sábado. Gracias. Cerramos también desde aquí el programa. Adiós.